hola amigos una vez más les saluda oscar urrutia y romeo urrutia del broker migueleño en esta ocasión nos complace amigos poder mostrarles una propiedad en barrio la cruz aquí en el centro de la ciudad de san miguel amigos es una propiedad muy muy grande tiene alrededor de 1500 metros cuadrados amigos entonces una propiedad con un frente muy amplio ideal para un negocio acá en el centro de la ciudad san miguel estamos a pocas cuadras de la catedral del parque guzmán de la alcaldía de san miguel entonces estamos en una muy buena excelente ubicación así que amigos acompáñennos a ver el siguiente vídeo muy bien amigos acá pueden ver este es el frente de la propiedad es un frente muy amplio ideal para un negocio amigos cualquier tipo de negocio que hacen colocar en esta zona es una zona muy comercial cerca de catedral como pueden ver por acá esta propiedad que es toda esta parte anaranjada aquí hay un negocio actualmente de lazos hamacas entonces es una propiedad muy muy grande vean todo el frente amigos y el acceso a las calles principales acá del centro de la ciudad de san miguel muy bien amigos este es el interior de la propiedad bien es una propiedad muy muy amplia este es todo el interior amigos bien es una propiedad muy muy grande acá al interior en el propio centro de la ciudad realmente es admirable como antes habían espacios amplios verdad las personas tenían todos estos espacios aquí se formó una muy bonita familia de la ciudad de san miguel entonces es una propiedad que está en una excelente ubicación vean amigos una propiedad como les menciono una propiedad antigua que tiene todo este corredor prácticamente alrededor de toda la propiedad vean esto me hace sentir que la propiedad es mucho más fresca ya que tiene abundante vegetación también al interior ustedes supieran lo fresco que se sienten dar aquí ahorita y eso que estamos en el centro de san miguel verdad entonces traen bastantes baños alrededor de 18 dormitorios esta propiedad perfectamente puede ser ocupada para una empresa que remodele acá verdad y haga de esta propiedad algo muy bonito aquel inversionista que quiera invertir en esta zona perfectamente lo puede hacer vean amigos acá atrás colinda con otras viviendas este muro es propio de la construcción de esta casa y ahorita andamos haciendo todo el recorrido alrededor de la propiedad son 1500 metros cuadrados 18 dormitorios aproximadamente amigos los áreas de lavandería baños acá en esta zona por lo tanto ustedes pueden aprovechar perfectamente como un proyecto de inversión esta propiedad para poner un negocio de los grandes ya que tiene suficiente espacio interior que perfectamente puede ser utilizado vean muy bien amigos a continuación podrán visualizar desde el punto donde está la vivienda vean la vivienda está a dos cuadras de catedral y de la alcaldía de san miguel ahí podemos ver que la vivienda está en un lugar muy estratégico muy ubicado ideal para usted amigo inversionista que desee colocar un negocio con mucho espacio en esa zona es ideal esta propiedad tiene un tamaño ideal para una ferretería por ejemplo un banco así que si usted está interesado amigo en poner su negocio en esta zona pues lo ideal es que se contacte con nosotros y ahí le daremos más información del precio y de las características totales de la propiedad vean ahí estamos viendo catedral estamos viendo todo el centro de la ciudad de san miguel y ahí vamos a hacer un recorrido desde catedral hasta el punto donde está la propiedad ahí está la iglesia santo domingo tenemos también amigos la cancha álvarez que es muy conocida también por todos los migueleños todos los que somos de oriente así que aprovechen amigos esta es una muy buena oportunidad de inversión para que puedan comprar esta hermosa propiedad muy bien amigos esperamos que esta nueva propiedad sea de su agrado y que podamos hacer negocios somos el broker migueleño ¡Gracias por ver el próximo video!